Hoy hemos identificado dos puestos de venta en los que se expendía bebidas alcohólicas, los cuales se han decomisado, ¿no? Estas bebidas estaban camufladas detrás de todo lo que son los dulces y todos aquellos golesinos que vendían en estos dos puestos. Este operativo se ha realizado a denuncia de vecinos, más que todo, que quienes denunciaban que aquí se expendían bebidas, más que todo a jóvenes. No corresponde al rubro en el que corresponde el puesto y por otro lado tampoco corresponde el día ni el horario para expender bebidas alcohólicas. Podrán ver que estamos en un lugar central de lo que es la ceja. Necesito que lamentablemente cualquier tipo de ciudadano se acerque a ese tipo de estaciones y realiza la compra. Vamos a continuar en estos sectores de la ciudad del Alto con estos operativos. Sí hemos detectado que sí, evidentemente están expendiendo bebidas alcohólicas y no tienen la autorización correspondiente para el mismo.